La guerra de Rusia-Ucrania sigue impactando al mundo deportivo. Uno de los últimos golpes sería en contra del Spartak de Moscú, equipo ruso que será expulsado de la Europa League antes de disputar los partidos de octavos de final contra el Leipzig, según información del diario Vail. Esto significa que el Leipzig, verdugo de la Real Sociedad en el playoff, avanzará directamente a los cuartos de final que se disputarán los días 7 y 14 de abril. La UEFA decidió que a Rusia ya no se le permitiría disputar partidos internacionales en su propio territorio, y sí en campo neutral. Los dirigentes del Spartak valoraron jugar el partido como locales en Armenia o Azerbaiyán, aunque finalmente serán eliminados de la competición. Este fin de semana, según Vail, ya se produjeron los primeros movimientos. El Leipzig reconoció estar en conversaciones intensas con la UEFA sobre cómo proceder en los octavos de final del Europa League contra el Spartak de Moscú, y finalmente será hoy cuando el organismo anuncie la decisión. ¿Y tú, consideras justa la decisión de la UEFA? No olvides dejarnos tu comentario y recuerda que para más información puedes ingresar a marcaclaro.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!